¿Está buena? ¿Mejor que el completo? ¡Está buena! ¡No sepas! ¿Y mejor que el completo chinero? ¡Está buenísimo! ¡Mucho mejor! ¡Mira el color de la salchicha! En Argentina es como más pálida la salchicha La salchicha que tienen acá, más sabrosa que la salchicha argentina ¡Qué raro! ¡Hola a todos! Mi nombre es Hugo Sosa, esto es Cupidá Y en el video de hoy amigos estamos en mi amada Buenos Aires Aquí la vemos totalmente invernal ya casi Y hoy tenemos un reto espectacular En unos días nos vamos a Chile Así que vamos a hacer unas comparaciones entre Argentina y Chile Y yo pensé, allá en Chile es muy popular el completo Este famoso hot dog chileno está tan presente en todos lados Es tan rico, tan delicioso les da a los hermanos chilenos Que yo dije, acá también en Argentina tenemos el panchito Que tiene lluvia de papas, que tiene todas sus salsas Que tiene mucha historia también en la Argentina Entonces dije, vamos a hacer una comparación El completo chileno versus el panchito con lluvia de papas argentino Quedate en este video de QPA de Comida Callejera Internacional Espectacular con mucho frío Porque estamos en invierno, estamos en el sur Así que muy abrigaditos, vos suscribite, activá la campanita Seguidme, apoyame Si viene un video, soy Internacional Chileña, Argentina, hot dogs Claro que sí amigos, Internacional Pero arrancamos en Buenos Aires Un lugar que conocemos muy bien, solo que con demasiado frío Una cosa de loco, la ciudad como se pone fresquita, fresquita Vamos llegando al barrio de Villa Crepo Vamos a enfrentar un super pancho de 200 pesitos Una cosa, acá en un almacén nomás, así, así al paso Uno que me tope ahí, miren lo que es Apá, se puso seria la cosa, eh Sí, 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 es un panchito romántico, le decimos La lluvia de papa totalmente esparcida por su parte norte Se me caen las papitas, viste, voy a la comer, se te caen y la tenés que juntar después Porque no vamos a dejar todas las papitas ahí Escuchame, la papita lo más rico Que delicioso, no? Si más que una vienesa, eso parece un salchichón Que delicia porteña el panchito con lluvia de papa Amigos, ya estamos en Palermo de esa noche Estamos en Juanca, con Omar mis amigos de Perú Y hoy van a conocer el panchito argentino, amigos ¿Cómo están? Es un clásico, un clásico de Palermo, mirá acá Cuando vienen todos de resaca a tomar Hasta ahorita no he probado, así que será mocido No saben lo que es la lluvia de papa todavía Ah, no, 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 tengo que probar Juanca, vos conoces Chile, el completo chileno lo conoces? Si, si, si ¿Te gusta? ¿Está bueno? Si, está bueno, está bueno ¿Está bueno Omar? ¿Tenés el completo chileno? Si, si, claro que si, está bueno Bueno, hoy vas a probar la lluvia de papa La maravillosa lluvia de papa Quiero probarlo, quiero probarlo Vamos, vamos Vamos a probarlo 10 segundos más tarde Un panchito con ají picante y con criolla cocida Wow, dale, dale, probale, probale Así que esperamos que pique porque acá no pica nada, boludo A ver, dale, probale Wow, mirá como se caen esas papitas Está buena ¿Está buena? Está buena ¿Mejor que el completo? Está bueno Ah, no seas malo Te aviso que sos un peruano y estás hablando bien de Chile Te aviso, lo estás defendiendo de los chilenos en vez de los argentinos eh Esto va a ser recordar ¿Qué onda Omar? ¿Qué te pediste? Un choripán con... Un pancho Un pancho, perdón Con mayonesa Salsa criolla peruese ¿Y mejor que el completo chileno? ¿Cómo lo ves? Está buenísimo, mejor, mucho mejor ¿Mejor? Oh, mirá eh Hubo algunos que dijeron que no Está suavecito, suavecito Claro Que es más fácil que los productos peruanos lleguen a Chile que a Argentina Sí, claro ¿Es eso? Es solo por eso decimos Puse aceituna verde, aceituna negra, papas Y le puse unos picles así tipo en plan que pican viste Tres panchitos, una antes también 960 pesos pagamos así que no sé 960 pesos al cambio 960 pesos argentinos Todo y al cambio Al cambio que es como... 20 soles ¿Cómo lo ven? ¿Barato cargo? Barato Porque un panchito que compras tú debes estar metiéndote como 10 soles Y la cerveza como otros 10 Fácil 30 o 35 La mitad de casa Sí, la mitad Hoy justo vi una nota que decía Buenos Aires la ciudad más cara de Latinoamérica ¿De dónde boludo? ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Es real? Para mí un chamuyo Bueno la ciudad más cara para Sudáfrica boludo No ¿Pero más caro Buenos Aires o Lima por ejemplo? No, acá es un paraíso Es un paraíso ¿No? Lima es más caro Sobre todo en comida ¿No? Históricamente era muy barata la comida Ajá Ahora se ha puesto muy muy caro A ver una comida en central Bueno Vamos a la cabrera Vamos a Don Juan a comer el mejor bife de chorizo del mundo boludo dale Ahí va miren amigos lo que es esto Un super pancho con aceituna negra, aceituna verde y pique Y lluvia de papas hoy Oh 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 Si 150 y tantos soles ¿No? Lo que está bueno de este panchito es que Es medio como un Subway viste Tiene distintas salsas para ponerle todo Uy se me cayeron todas Leí límite para No es un límite Dos Pero si quieres le metes unos cuantos pesitos Claro Si no te cobrará Pon una propina al señor Y te da un poco más No sé Este está bueno porque está acá en Palermo Y acá he venido muchas veces de resaca Muchas veces como ya después de la disco Venís acá Y ojo Tenés doble chance de chamullar Porque están las pibas Comiendo sus choripanas Y sus machitas también Ayer por cierto el fin de semana no hemos salido para nada ¿No? No está encerrado Esas servilletas de mierda Solo existen acá en Argentina No limpian fíjate Che pero te voy a contar Hay unas servilletas en Perú Como que no son de papel Que son papel bulky boludo De verdad no limpian nada Tú puedes escribir una carta ya ¿Entiendes? Son como de plástico Son como de plástico Son como de plástico Una puta mierda No, no, no igual Ahora que te lo comiste todo ¿Mejor o peor que el...? No, mejor ¿Mejor? Sí, mejor ¿Omar mejor o peor que completo? Mucho mejor, mucho mejor Mil veces mejor Era engañoso en verdad Era engañoso No sé si mejor Quiero ir a probar el completo Bien probado No vamos a ir a Chile ahora Pero qué bueno poder tener distintas salsas Y distintos sabores Eso es lo que más me encanta Y la lluvia de papas La lluvia de papas ¿Qué opinas? Había un montón ¿La particularidad del panchito argentino? Era una granizada mejor dicho Era una lluvia Era una granizada Gente hermosa y seguidora de QPA Los invito a que me sigan y me apoyen en mi Instagram Donde siempre subo contenido extra que no verán en otras redes sociales Y donde pueden seguir mis aventuras por todo el mundo en tiempo real Para saber donde estoy, donde estaré y donde anunciamos todas las aventuras del canal También en Instagram respondo y leo todos los mensajes que me llegan Así que si tienes una propuesta es a la red social Apóyame y seguime en ese lugar que QPA te lo agradecerá enormemente ¡HugosQPA en Instagram! Y ahora si ya estamos en Santiago de Chile amigos La tierra de los hermanos chilenos La tierra cordillera Del completo, del italiano De la tierra El hot dog Te viene esa Moooo Si, si, si Arranchamos acá el charlito 2 Vamos a pedir uno tuneado Hot dog tuneado Quechumayo, mostaza Un poquito de esta, la violeta esa que es tartara Así es tu una morada Si un poquito de esa ya Listo, con eso estamos Es espectacular Si, me encanta No mas es Buen provecho Gracias Que sigan viniendo bien en casa Conversador Mmmm Miren lo que quedó Venía con judito Tiene unos picles Salsita de aceituna Tomate chileno Chucuruta Que rico rico Miren ya estamos en Chile Estamos acá en Charlie de Dog Es un lugar que venden hot dogs Muy bueno Está acá ubicado en el metro de Manuel Montt Es un lugar muy popular Estoy muy cerca de mi casa Pague 4.300 pesos chilenos Por esta belleza Y tenían como mil salsas para ponerle Tienen otro hot dog más grande Tienen un hot dog más chiquito Bueno, tienen distintas opciones Es un lugar como de comida rápida Está buenísimo Siempre te tratan re bien unas chicas Y te lo sirven así Como en este cartoncito Podías pedir una gaseosa En este caso juguito naranja No hay kilme pero es juguito naranja Es súper importante Y vamos a probar esta delicia Que este no es el típico completo italiano Este es uno como improvisado Así me lo inventé yo nomás Tiene aceitunas Tiene palta Aceituna verde Salsa Aceitunas Y tiene tomate chileno Que era como un tomate con cebolla No sé que te traba especial ¿Por qué es chileno? ¿El tomate? Supongo que porque lo compró un señor chileno Debe ser así No sé Pues bueno, sin más preámbulo Vamos a darle Miren Traía un hambre atroz Atroz Miren el color de la salchicha Miren que loco El color de la salchicha es como La salchicha tiene un color distinto Tiene un color como Medio rojizo Medio rojizo es Es En Argentina es como más pálida La salchicha No sé cómo explicarlo Acá como más rojiza Pero está re buena Hace un frío bárbaro amigos ¿Vieron? Hace un frío bárbaro No sé si el hot dog es la comida del día Capaz una sopa tenía que tomar Pero es un lujo Está buenísimo Como tengo un hambre Me comería tres de estos Más hambre que jubilado argentino Bueno El pancho está bueno La salchicha calentita El pancito calentito Pero Las salsas están todas frías Está bien La palta tampoco va a estar caliente Pero Es como una contradicción La salchicha del pan calentito Las salsas frías Es un poco raro Se me hace un poco raro Pero igual es una maravilla Esto alimenta Esto tiene todas las vitaminas Esto tiene La vitamina D de la palta La vitamina C de la aceituna La vitamina H del tomate Y la vitamina S de la salchicha Y el trigo del pan Ya está Tengo todos los nutrientes que necesito Para crecer alto y fornido Buenísimo Eso está buenísimo Debería ser el plato nacional De algún lugar No, mentira De Chile ya lo estoy Estoy en un lugar loco Porque pasa un montón de gente Miren, está de toda la gente del subte Una chica re linda Unas coloradas Pasan tremendo Te hacen dudar Se quiere venir a Chile a vivir Unas coloradas tremendas El juguito no era de naranja exprimida Era como de cajita de Les exportamos un jugo vallo Se consigue el jugo vallo En Chile Bueno, les digo que es argentino Séparlo eh Y chucrut también le puse Maravilloso Le pongo un 11 Maravilloso Arcoiris de sabores Totalmente personalizado Pero falta probar Un rico, rico, rico Completo italiano Clásico de clásicos Los colores de la bandera de Italia El sabor Y la sazón chilena Allá vamos Bueno gente, miren Este es el completo italiano Con la bandera de Italia acá Blanca, roja y verde Esa es la gracia del completo Y es la bandera italiana Y es tremendo sanguchón Esto no va a entrar a la boca No, no Está difícil Está imposible Se te desarma un poco Mientras lo comés Pero es una fiesta Ay que rico que es Estamos en un lugar muy bueno Este Se llama Domino Como una cadena Que está buenísima Venden creo que desayunos Almuerzos así Y estamos sobre la avenida Providencia Un lugar re pituco Re lindo Poco y casa No sé capaz Ustedes me dirán Que rico Es espectacular Miren lo que es Y la gente que viene a comer Su vienesa Como le dicen Hay mucha gente comiéndose su vienesa Vamos a agregar un toque de mostaza No sé si lleva Capaz que estoy haciendo sacrilegio Pero para mí Se me está desarmando Recuerden que te traen un platito Recuerden que te traen un platito Gente la dificultad de este pan es Es once Miren lo que es Miren lo que es Miren lo que es suerte Que me trajeron el platito Si no No sé como hago para comerlo Es una locura Necesita doble pan Creo que habría que hacerlo con doble pan Porque la cantidad de salsa que tiene arriba Se te escapa Estoy abriendo la boca al máximo No amigos Está re bueno Está riquísimo Que buena combinación La palta, la mayonesa, el tomate Queda re bien Solo que se me cae Resultado final Baila positivo Resultado final Junta lo que le sobró El plato También se comió Hasta los tomates que se le cayeron No hay locura Gente ahí pagamos 2950 pesos Hot dog Un combo italiano Que le dicen En el dominó Que es un lugar muy popular Entiendo que hay como Es una cadena Que hay un montón de locales Y todo También he ido allá En el centro Cerca de la plaza de armas De Santiago Así que bueno Espectacular realmente Delicioso Delicioso El complemento italiano Entiendo por qué a los chilenos Le gusta tanto La salchicha que tienen acá La vienesa es más rica Tiene como otro tipo de salchicha Es más sabrosa Que la salchicha argentina Bueno Que raro decir Que la salchicha chilena Es más sabrosa Que la argentina Es difícil Este video era difícil Era difícil Se presta para la confusión Realmente en los comentarios Todos los panchitos Los hot dogs Que estuvimos probando Un exceso de salsas Un exceso de cosas Encima se cae todo Me lami a los dedos Me lami a la mano Una exageración Realmente la cantidad De salsas Y cosas que se le puede poner Pero yo le voy a decir la verdad Para mi la lluvia de papas Es épica Es como el remate perfecto De un hot dog Es como lo que va al final De todo Vos le podes poner palta Le podes poner tomate Le podes poner lo que vos quieras Aceitunas Muchas aceitunas Le pusimos hoy chucrut Pero lo que tiene que llevar El panchito es lluvia de papas Amigos de Chile ¿Qué pasa? No venden las papas esas de lluvia Acá no venden papas pie ¿Por qué no le ponen? Prueben Yo les invito a que prueben El completo pero con papitas pie A ver si hacemos un intercambio Y a la gente de Argentina Le vamos a proponer también Que le ponga palta Al panchito ¿Cómo puede ser? No hay palta ahí para ponerle No, no, no Tacar la palta a la Argentina Si también tenemos Yo he visto que hay Se vende palta a la Argentina Yo tengo un árbol de palta Bueno, ponganme en los comentarios ¿Cuál es el mejor? ¿El hot dog chileno? ¿La vienesa argentina? ¿Cuál es el mejor? De todos los panchitos La lluvia de papas La palta Me lo ponen ahí Yo los voy a estar leyendo Les agradezco por venir a este video Y ahora me voy a correr un rato A hacer ejercicio Porque estoy re gordo hermano ¿Sabes cómo quedé? ¿Sabes cómo me quedó la barriga Después de este video? Vale, el colesterol por las nubes Gracias a todos los mecenas Gracias por quedarte en el video Te mando un saludo gigante Cuidate, chau